DJ Joy, DJ Wario, DJ Chulo Mania, DJ Chico Camdao, 3, DJ Beatman, 3, DJ Alberto Peralta, 3, DJ Eduard, 3, DJ Deno. Mami, pide lo que tú quieras, I'll be for everything, yeah. Hoy vamos a beber, la noche entera, yo tengo top, pide cuarto en la cartera, pide por tu boca, seme sincera, yo te voy a dar, mami, lo que tú quieras.